México, lanzamiento de Urquidy, puede existir doble matanza, aquí se dice uno, dice dos, es safe, así que coqueteando con la doble matanza, pero por la a la inicial, un riflazo el que sacan de manera, de manera rápida, pero también Yoshida le metió. México está adelante en la pizarra, tiene hombre en posición de anochinas en los restaurantes donde estén, viene Caballó y Meneses, está conectando la esférica, vamos a ver si doblan en tercera, no, lo detienen, así que por lo pronto quedan corredores en las esquinas, hace la tarea Joy Meneses, y esto, el poder en ese brazo es Jesús Cruz, viene con el lanzamiento, le está tocando la esférica, el tiro a la primera, por poquita de sacrificio, después de existir el riesgo de que con un toque, que fuera a zona de foul, se marcara.